El Señor quiere hacer eso con cada uno de nosotros. Dios quiere hacerlo con las enfermedades físicas, quiere que nos curemos, quiere que estemos sanos, aunque Él no ha venido a quitar toda la enfermedad porque estamos de paso para el cielo, pero quiere que nosotros también tengamos fe en el poder que tiene sobre el cuerpo. Pero lo más importante son las enfermedades del alma y el Señor quiere increpar a la enfermedad del alma y decirle, fuera. Contiendas, fuera. Envidias, fuera. Jesús quiere hablar a esa herida de tu alma y mandarla fuera. San Pablo nos ha dicho, no os puedo hablar como hombres espirituales, sino como hombres carnales, porque entre vosotros todavía hay envidias y contiendas. Contiendas. Fijaros que muchas veces tendemos a interpretar el hombre carnal como el hombre que tiene pecados de la carne, de la lujuria o de la gula. Y San Pablo aquí nos habla de hombres carnales, de personas carnales, porque tienen contiendas y envidias. Porque tienes rivalidad, fruto de la ira y envidia que es tristeza del bien ajeno, porque lo entiendes como un mal para ti, porque te quita excelencia o lo que sea. ¿No? Tristeza del bien ajeno. ¿Te pasa? Envidia, fuera. Celos, fuera. Rivalidades, fuera. Contiendas, fuera. El Señor quiere arrancarlo de tu corazón y tú tienes que poner tu corazón delante de Él y esperar y pedir y suplicar y luchar. ¿Qué es lo contrario a la contienda, a la mansedumbre? Venid a mí que soy manso y humilde de corazón. Ejercitar la mansedumbre. Ejercitar continuamente el corazón bueno. ¿Cómo se saben los frutos del Espíritu? Bondad, benignidad, amor, alegría, gozo, paz. Ese amor, esa bondad, esa benignidad es un fruto del Espíritu y tienes que pedirlo. Especialmente cuando es probado, cuando alguien te ha tratado mal o te parece que te ha tratado mal, es la ocasión perfecta para ensanchar el corazón, para amar al que no me ama. Aprovecha esa ocasión, en vez de tacharle y retirarle, aprovecha la ocasión para decir, voy a amarle más. Qué alegría da cuando uno consigue vencer eso. Pero es el Señor el que tiene que decir, contiendas, fuera de aquí, marcharos. Arengó a la fiebre y se fue. Arengó el Señor a la contienda. Envidias. Te comparas con personas porque tienen esto o aquello o tienen el trato de esta persona o la amistad de esta persona y tú no la tienes. Alégrate del bien donde lo veas. Reza para que tenga más bienes. Combate esa tristeza con las obras de misericordia. Y si puedes hacérselo a esa persona por la que tienes envidia, mejor. Toda la bondad, la ternura que le puedas mostrar, te está curando y a la vez pidiendo, Señor, como hiciste con la fiebre de la suegra de Pedro, hazlo conmigo. Arenga esta enfermedad. Arenga esta herida. Es una batalla espiritual y la tenemos todos. Estábamos casi 50 sacerdotes. Los sacerdotes estamos todo el día en batalla espiritual. Y vamos a Jesús e Eucaristía a pedirle, por favor, quítamelo. Quítame la ira, quítame la envidia, quítame la pereza, quítamelo, que no puedo con ello. Y el Señor es poderoso para hacerlo. Echaba a los demonios, a los endemoniados, curaba a los enfermos. Y claro, la gente quería cogerlo, que no se fuera de allá. Pero él tenía que seguir a las siguientes ciudades evangelizando. No vivamos como personas carnales, vivamos como hombres de espíritu, como mujeres de espíritu, como niñas de espíritu, pendientes de lo que Dios quiere, no dejándonos llevar por las rivalidades. Es que esta amiguita, que todos a distintas edades tenemos todas las tentaciones, que no me apetece ordenar el cuarto, que no voy a obedecer a mamá, que ahora me pico contigo y me enfado, que ya no eres mi mejo. Pero la única mejo, el único mejo es Jesucristo. Los demás, pues claro que sí, querernos todos. El mejor amigo es Jesús. Y nuestra madre, la Virgen María, vamos a pedirle hoy al Señor que arengue sobre nuestra enfermedad. ¿Qué enfermedad tienes tú? ¿Tienes un lumbago? Lumbago, fuera de aquí. ¿Tienes dolor de cabeza? Dolor de cabeza, fuera de aquí. ¿Tienes un juanete? Bueno, ese déjalo, que te va bien, que te recuerda tu limitación todo el día y te hace pequeño. Cáncer, fuera de aquí. Pero sobre todo, envidia, fuera de aquí. Rivalidad, fuera de aquí. Egoísmo, fuera de aquí. Que quedes liberado. Que puedas caminar alegre, sirviendo, como hace la suegra de Pedro. No para hacer tu vida. Ya no tengo ninguna enfermedad, ya no tengo ninguna esclavitud. Ahora hago mi vida. No, se puso a servirles. Se puso a interceder por los demás. Se puso a ayudarles a hacer la comida. Se puso, a lo que sea, a servir. En todo, a amar y servir a su divina majestad, dice San Ignacio. Pero primero, Señor, cúranos. Cúranos el cuerpo. Cúranos el alma por tu misericordia y para tu gloria, para poder servir a los hermanos. Vamos a pedírselo al buen Dios. Vamos a pedírselo al Espíritu Santo por medio de María. Madre buena, a ti se te llama enfermera del corazón de Dios. Enfermera del corazón de tus hijos, nosotros, que estamos heridos y enfermos. Te pedimos que nos cures el cuerpo y, sobre todo, que nos cures el alma. Con la gracia que tu hijo te pone en tus manos, a manos llenas de rámala sobre nosotros.